Guillermo Cinta Flores, Los Cintarazos, buenos días. Muy buenos días, estimado Teororo Rentería Villa, y buenos días, amigos de Irradian Noticias Morelos. Llegó la hora de hacer obligatorio el cubrebocas. Ya basta de tener contemplaciones para gente irresponsable. Existe el análisis ya muy en serio de tres municipios para regresar al confinamiento y son Cuernavaca, Azochiapan, y Coautla, señoras y señores. Esto, la verdad, habla de, y en mucho, de la irresponsabilidad de los morelenses. El viernes 17 de julio dio la vuelta al mundo una fotografía, donde aparecieron la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, quienes coincidieron en el Consejo Europeo realizado en Bruselas con el objetivo de aprobar el presupuesto comunitario que regirá hasta 2027 y el Fondo de Reconstrucción para la Crisis Derivada de la Pandemia de Coronavirus COVID-19. Llamó muchísimo la atención la forma en que en esa fotografía aparece Angela Merkel corrigiendo al funcionario búlgaro sobre el uso del cubrebocas. Borisov lo traía debajo de la nariz, tal y como miles de personas lo emplean, menospreciando el hecho de que el virus entra al organismo con las vías respiratorias, boca y ojos, hasta albergarse en los pulmones, a veces con resultados fatales. He visto a quienes traen de bufanda el cubrebocas o lo traen de diadema o adorno en el cabello. Debieron contarse por millones las cuentas de redes sociales que, entre otras cosas, compararon la responsabilidad de los líderes europeos al utilizar el cubrebocas con la prepotencia e indiferencia de ciertos presidentes, pervigracia a Andrés Manuel López Obrador, renuentes a emplear tan indispensable implemento sanitario. Bueno, hasta el mismísimo Donald Trump ya reculó y haciendo a un lado su soberbia y sus desplantes, bueno, ya saben ustedes, ya aparecen actos públicos portando el cubrebocas. López Obrador acaba de burlarse del titular de la Secretaría de Hacienda, quien con mucha prudencia aseguró hace unos días que la mascarilla y caretas sirven para proteger la salud de los ciudadanos y, de esta manera, minimizar los daños económicos causados por la pandemia. Disponer de una población con más salud aumenta la recuperación económica. Pero López Obrador lo subestimó y subestimó los dichos del secretario de Hacienda y dijo que si del uso del cubrebocas dependiera del fortalecimiento de las finanzas públicas, él no dudaría en utilizarlo siempre. Palabras más, palabras menos. Arturo Herrera Gutiérrez, titular de Hacienda, fue expuesto al ridículo y obligado por López Obrador a tragarse ahí en la conferencia de prensa mañanera sus palabras expresadas el pasado martes. Es así como deseó aterrizar el tema en el plano local, señoras y señores. El uso imprescindible del cubrebocas no es violatorio de ningún derecho. El uso imprescindible, es decir, obligatorio, del cubrebocas no es violatorio de ningún derecho humano. Por el contrario, contribuye a la salud del individuo, la familia y la comunidad. Las leyes mexicanas contemplan el derecho a la salud como una de las libertades fundamentales, así como tratados y convenciones internacionales, por lo cual es válida dicha obligatoriedad. En lo anterior coincidieron ayer, precisamente ayer, cuatro directivos de instituciones educativas de Cuernavaca, quienes participaron como invitados en una sesión de trabajo del Comité Municipal de Contingencia COVID-19 para argumentar ante el cabildo capitalino un nuevo artículo del Bando de Policía y Buen Gobierno sobre el ineludible uso del cubrebocas y sanciones a quienes incumplan el ordenamiento. Participaron con sus criterios a favor de tal recomendación Carla Vanessa García, directora administrativa del Instituto de Ingenieros de Morelos, Marta Elena Elizondo, directora del Colegio Lancaster, Yolot Sintapia, coordinador médico del Hospital Henry Dunant, Domingo Tena Villaseñor, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y el doctor en Derecho Francisco Coronato Rodríguez, rector actualmente de la Universidad de La Salle de Cuernavaca, quien precisó, él fue presidente varios años de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y precisó que el uso imperativo, es decir, a fuerzas del cubrebocas, implica respetar la salud e integridad de las personas. Es un derecho no violatorio, sino que se consagra como parte de los derechos humanos en la Declaración Universal de la Materia, y en diversos mecanismos internacionales a los que México está suscrito, por lo que el ayuntamiento no alteraría ninguna prerrogativa si aplica esa imprescindible medida sanitaria. Y no solamente sería aplicable y rigurosa en Cuernavaca, sino en el resto del Estado de Morelos, en los 35 municipios existentes. La conclusión del comité e invitados fue en el sentido de la factibilidad jurídica y social de hacer obligatoria la utilización del cubrebocas como una de las acciones básicas de contención del COVID-19, y para no repetir casos lamentables como el de la Ciudad de Mérida, donde volvieron al confinamiento y al semáforo epidemiológico en Oaxaca, el semáforo en rojo, claro, en Oaxaca ya lo hicieron, señoras y señores. En Tabasco están ya municipios así en ese altísimo riesgo, con desastrosas consecuencias para la economía. Amables amigos del auditorio, yo estoy de acuerdo con la aplicación de nuevas medidas coercitivas para hacer obligatorio el cubrebocas. No es justo que por una caterva de irresponsables, la inmensa mayoría estemos en permanente riesgo de contagiarnos y o, en el mejor de los casos, regresar al confinamiento domiciliario y al cierre de actividades económicas. De ustedes depende, estimados amigos que en este momento nos están escuchando. Que tengan todos ustedes un magnífico fin de semana y el lunes aquí de nuevo nos escuchamos con Teodoro Rentería. Muchas gracias a ti, distinguido Guillermo. Guillermo, cinta.